Hola, soy Javi, bienvenidos a Cognitio. Los sordos no pueden escuchar música, pero ¿qué pasaría si se la tradujéramos para que pudieran entenderla? Hoy crearemos música para sordos. El cerebro consigue la información principalmente de los órganos de los sentidos. Del oído le llega el 11%, pero de la vista el 83%. Entonces podríamos traducir los sonidos a colores para que los sordos puedan apreciar todos los detalles de una melodía. Las notas musicales se agrupan en octavas y cada octava está compuesta de 12 notas musicales. Nos guiaremos con el espectro de la luz visible para colorear cada una de las notas y así poder diferenciarlas. Al final, todas las notas DO serán de color rojo. Todas las DO sostenido serán naranjas, las RE amarillas y así sucesivamente. Pero, para poder diferenciar las diferentes octavas, degradaremos el brillo de los colores de cada octava de más oscuro a más claro. Así, podemos traducir cualquier partitura a colores. Y podremos representarla de una forma más sencilla. Esta sería la partitura del himno de la alegría para piano. Y, si la interpretamos, podremos verla así. ¡Suscríbete al canal!